Dos años después de haber llevado a Barack Obama a la Casa Blanca, el Partido Demócrata ha recibido un duro varapalo electoral que puede acabar con las ilusiones de cambio político en los Estados Unidos. La derecha republicana ha superado en más de 20 escaños la mayoría de la Cámara de Representantes, que se renovaba en su totalidad. Pero más allá de la derrota demócrata, este vuelco electoral supone un cambio profundo en el panorama político norteamericano, por la aparición del Tea Party, un movimiento de extrema derecha que ha colocado a una treintena de sus candidatos entre los parlamentarios republicanos. Obama perdió su magia en los pasillos de la Casa Blanca, tras renunciar a algunos de sus propósitos éticos. Y ya no podrá ser el mismo, obligado a gobernar en minoría y a pactar con una oposición muy escorada a la derecha. El caso es que Obama se enfrenta a la segunda parte de su presidencia en condiciones más difíciles, porque no solo ha perdido la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque le quede el control del Senado, sino sobre todo porque parece haber perdido la confianza de una buena parte de aquel electorado que dos años atrás lo consideraba como el hombre capaz de obrar los milagros políticos y económicos que este país necesita. La crisis era demasiado profunda, el esperado milagro no se produjo y la impaciencia cundió entre unos votantes empobrecidos y angustiados por el desempleo, que no entendían que Obama apoyara a los mismos bancos que los asfixiaban con deudas e hipotecas. El norteamericano cree que todo ocurre inmediatamente y los votantes piensan de la misma manera. Ellos culpaban a Bush del descalabro económico que estaba viviendo el país, así que esperaban que Obama, con su lema de cambio y de que todo va a cambiar, mágicamente cambiase la trayectoria económica negativa que llevaba el país. No es posible y yo creo que el impacto se sienta entonces en las elecciones. La realidad es que en los últimos 30 años el sueldo de la mayor parte de la gente ha disminuido mientras la riqueza se iba acumulando en lo más alto. Hay un 1% de la población que posee aproximadamente el 50% de la riqueza del país. Imagínese lo que significa eso para todos los demás. Hace un año, medio millón de personas se quedaba sin trabajo cada mes. Mal síntoma para la salud política estadounidense fue que el mayor acto público durante la campaña electoral lo protagonizaran dos humoristas, John Stewart y Stephen Colbert, que pedían cordura y reclamaban irónicamente que el país recuperase el miedo. Obama ha tenido que enfrentarse a una terrible crisis económica de la que no era responsable, pero que ha empeorado durante su mandato porque se rodeó de las mismas personas que han estado en el poder en Washington durante años y acabó ayudando a los bancos, pero no a la gente que estaba perdiendo su casa. Dijo que habría seguro médico para todos, una meta extremadamente noble e importante y promulgó una ley, pero mantuvo a los intermediarios, a las compañías privadas que ahora están amasando fortunas, pues es un proceso extremadamente caro que dispara el coste de los tratamientos. Estamos muy decepcionados porque cuando Obama llegó a la presidencia muchos de nosotros lo apoyábamos, creyendo que cerraría Guantánamo y empezó diciendo, dentro de un año cerraré Guantánamo y hasta hoy Guantánamo sigue abierto. También dijo que se exigirían responsabilidades por el régimen de torturas que se instauró en Estados Unidos. No lo llegó a hacer y lo que es peor, muchos de los que estuvieron involucrados en las torturas forman hoy parte de la administración Obama. Sin embargo, la decepción no ha producido movilizaciones populares. La política norteamericana parece cada vez más un asunto reservado a la televisión. Los electores son tratados como consumidores políticos y las inversiones millonarias en publicidad suplantan al poder de convocatoria de los partidos. Estas elecciones han costado 4.000 millones de dólares. Han sido las elecciones legislativas, elecciones no presidenciales, más caras de la historia. La inmensa mayoría de ese dinero, las tres cuartas partes, unos 3.000 millones de dólares, se ha invertido en comprar anuncios televisivos. Es un problema muy serio. Donde en vísperas electorales sí se hablaba de política, o casi, era en las iglesias. Así, en la misa católica de White Plains, una pequeña población cercana a Nueva York, una feligresía de inmigrantes hispanos imploraba a Dios que remediara su pobreza y le pedía ayuda contra el desamparo. Muy cerca, un grupo de vecinos de clase media-alta celebraba la última reunión preelectoral del Tea Party, el movimiento conservador que constituye la gran novedad en la política estadounidense. Formado por gentes tan incultas como patrióticas y religiosas, el Tea Party toma su nombre de una revuelta histórica contra los impuestos al comercio de té para reivindicar el individualismo frente al poder del Estado. Los padres fundadores que redactaron nuestra Constitución hace muchos años, otorgaron derechos individuales a los americanos. No se trataba de derechos humanos, sino de derechos individuales, nuestro derecho a gobernarnos a nosotros mismos. América es sinónimo de libertad. Nuestras libertades están cada vez más amenazadas y ya somos millones y millones de personas en todo el país los que opinamos lo mismo. El Tea Party empezó con 50.000 personas en 2009 y ahora somos más de 30 millones en todo el país. Eso le da una idea de las proporciones de este movimiento. Una madre casa pontifica sobre macroautonomía con los argumentos de quien discute precios en un supermercado. Después, una respetable abuela alza su voz en contra de la seguridad social, defendiendo a los seguros médicos particulares frente a la reforma sanitaria de Obama. Y una joven madre se opone a la educación gratuita y universal en favor de la enseñanza privada. Finalmente, se despotrica contra el aborto y uno tras otro, todos los asistentes al pequeño mitin denuncian el supuesto rumbo socialista del gobierno democrático. Aunque parezca absurdo, durante los últimos meses estos ingenuos provincianos se han convertido en la agrupación política más activa de Norteamérica y ya representan un problema en el seno del Partido Republicano. El Tea Party empezó como un movimiento formado por americanos corrientes. No empezó con un partido político. No empezó con un jefe político, como decimos aquí. El Partido Republicano dejó de ser el Partido Republicano desde el momento en que se convirtió en otro gran partido de gobierno, a partir de la era Bush. El Tea Party supone, por tanto, un incordio para los republicanos. Les supone un incordio considerable, porque ahora tienen que volver a ser el Partido Republicano de siempre, el que aboga por un gobierno limitado, un gobierno reducido. El Tea Party es el dolor de cabeza de los republicanos, porque es el ala más conservadora, negativa y con coraje. Mientras el Partido Republicano sabe que la única manera de ganar, principalmente en un momento donde la población latina y la población afroamericana sigue en aumento, es moviéndose al centro. Pero esta gente lo que hace es que empuja al Partido Republicano a la derecha. Y luego llegaron los oportunistas, que se abalanzan sobre cualquier desheredado y están invirtiendo millones, tal vez miles de millones de dólares, en este movimiento del Tea Party. Por ejemplo, los hermanos Koch en Texas, gentes como Charles y David Koch, que jamás se tomarían un té con esos ciudadanos de a pie, pero ahora los ven como una oportunidad política. Fuera del sabio control partidario, algunas figuras ultraconservadoras han ido mucho más allá de los tintes racistas y sexistas del Tea Party, llegando a excesos tan ridículos como la oposición visceral de Sarah Palin al aborto o las arengas de Christina O'Donnell contra la masturbación. A partir de la etapa de Reagan hemos asistido en este país a una violenta regresión que hace que ciertas ideas delirantes parezcan normales. Ideas tan delirantes como que la única forma de ayudar a los pobres es recortar los impuestos de los ricos, o que la única forma de salvar el medio ambiente es dejar que las corporaciones se regulen a sí mismas, o que la única forma de prevenir los embarazos indeseados es acabar con los anticonceptivos. Quieren que Estados Unidos se retire de las Naciones Unidas, quieren que Estados Unidos repudie y anule la mayoría de las más importantes leyes de derechos civiles. Ni siquiera la enloquecida cabalgata neoyorquina de Halloween quiso disfrazarse con ropajes políticos. Pese a lo mucho que los norteamericanos se jugaban en las elecciones, primaba el deseo común de reír y pasarlo bien, camuflando las preocupaciones entre músicas. Las máscaras caerían dos días después en la cita con las urnas. En los colegios de Harlem y del Bronx, feudos seguros de Obama, aún se votaba con obstinación política, pero ya sin la ilusión de hace dos años. El entusiasmo electoral se había trasladado a la derecha republicana en estados tan conservadores como Florida. Finalmente los republicanos tuvieron sobrados motivos de fiesta tras los recuentos de papeletas, pero celebraron su triunfo con cierta preocupación, sabiendo que su grande y viejo partido, como les gusta denominarlo, quedaba preñado de problemas por el auge del Tea Party, que esa misma noche empezó a capitalizar su ascenso electoral a través de una emisora de radio convertida en voz de la derecha más ranza. Lo que tiene que hacer el Tea Party después de las elecciones es regresar a sus orígenes. Cuando los americanos están preocupados y empiezan a aprender e involucrarse más en el sistema, empiezan a exigir más de los políticos. Eso es lo que tienen que seguir haciendo. En otras palabras, no dejéis que los republicanos se contenten con suplantar a los demócratas y hagan lo que les dé la gana. Es cierto que el movimiento Tea Party ha resultado divertido, caricaturesco, inquietante, y ha sido todo un notición para los reporteros americanos. Pero creo que sería un error interpretar esas elecciones como una victoria o una campaña dominada principalmente por gente sencilla que ha sabido hacerse oír. Ha sido una campaña con un montón de gente sencilla alzando la voz, mientras movían los hilos poderosísimas corporaciones con muchos millones de dólares. Pero los factores decisivos en estas elecciones ha sido el dinero y el poder. En el momento más adverso de su gobierno, Obama ha sabido mantener el tipo tendiendo la mano a sus crecidos adversarios conservadores. El presidente ha sugerido que cambiará de talante político para esforzarse en pactar y en evitar la soberbia del poder. Los próximos dos años son años en que puedes culpar a alguien. En estos momentos, durante los pasados dos años, los demócratas tienen el Senado, tienen la Cámara, tienen la Presidencia, así que ¿a quién van a culpar? Porque la economía no mejoró tan rápidamente como todo el mundo esperaba. Esa situación cambia cuando tienes más republicanos al mando. El hecho de tener una mayoría republicana en la Cámara no cambiará gran cosa para los presos de Guantánamo. Obama dispone de mucho espacio político y en estas cuestiones de derechos humanos no siempre necesita contar con el apoyo de la Cámara de Representantes, pero tampoco ha estado dispuesto a enfrentarse a ella. Ya lo vimos cuando accedió a la presidencia. Firmó una orden ejecutiva decretando el cierre de Guantánamo, el fin de las torturas, el cierre de las cárceles secretas y nada de todo eso se ha producido. Lo que ha ocurrido es que las fuerzas oscuras de la administración y el propio Obama, que ha fracasado como líder fuerte, han permitido que se perpetúen todas estas violaciones de los derechos humanos. Obama dispone de dos años para rehacerse políticamente si no quiere ser presidente de un solo mandato, como lo fue Jimmy Carter, derrotado hace 30 años por un movimiento ultraconservador que encabezó Ronald Reagan. Para presentar batalla en 2012, los demócratas aún confían en que una mejora de la economía, orquestada por una política populista, les permita recuperar las ilusiones que sus votantes han perdido. Gracias por ver el video.